La Lesca Blanco de Nagarote Muy buenas noches tengan todos nuevamente A continuación los deleitaré con el poema a un poeta De nuestro gran príncipe e ilustre poeta Rubén Darío Nada más triste que un pitán que llora Hombre montaña encadenado a un irio Que gime fuerte, que pujante implora Víctima propia en su fatal martirio Hércules loco que a los pies de Onfalia La clava deja Y el luchar rehusa Héroe que calza femenil sandalia Bate que olvida a la vibrante rosa Quien desquijara los robustos leones Y la no esclava con la débil hueca Sin labor, sin empuje, sin acciones Puños de fierro y áspera muñeca No es tal poeta para brillar las sombras Por donde triunfan femeniles danzas Que vibre rayos para herir las sombras Que escriba versos que parezcan lanzas Relampagueando las soberbias Esclofa su surco deje de esplendente lumbre Y el pantano de escándalo y morfa Que no lo vea el águila en su cumbre Bravo soldado con su casco de oro Lance el dardo que queme y que descarre Que embista rudo como embiste el toro Que clave firme como el león agarra Que lo diga la inspirada buca Suene en el pueblo con palabra extraña Ruido de oleaje al azotar la roca Bosque caverna y soplo de montaña Deje el santón de Dalila el regazo Dalila engaña y corta los cabellos No pierda el fuerte el rayo de su brazo Por ser esclavo de unos ojos de ellos Rubén Darío Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video